en Israel contra la gente que está pues ahí enseguida de ellos, ¿cómo se llaman? ¿Catar? No, no, Catar es otro país. En Israel hay un problema que están en guerra y luego hay otro en Rusia con Ucrania y ayer estaba leyendo que un barco de guerra ruso estaba entrando por el Mar Rojo entonces yo me fui a ver en un mapa cómo está la situación del Mar Rojo